¿Qué tal? Le damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, les traemos esto que se comenta en las redes acerca de que, bueno, las provocaciones han regresado ahí a las arenas y en esta ocasión la situación es con Catherine y los azules. ¿Será que de alguna manera pues los está provocando, los está retando? Algunos piensan que tal vez se está burlando de el posible resultado y que al final de cuentas las cosas le salen mal no solo a Catherine sino al equipo rojo porque se habla de que no ganarán. También será que pues subestima de alguna manera en la competencia a Wilmary porque pues la vemos aquí en esta imagen con mirada retadora. Hay diferentes opiniones, especulaciones ahí en las redes acerca de todas estas situaciones. Algunos piensan que esto no debe suceder y otros dicen que es lo que le pone sabor a la competencia. Bueno, ustedes tendrán desde luego la mejor opinión. Así que bueno, va a ser un domingo de la permanencia y eliminación sumamente intenso. Vamos a ver a Catherine ahí dándolo todo por su equipo. Desde luego, dependiendo de los seguidores rojos o azules, ven bien o mal esta situación de qué ocurre con Catherine los azules y en general cuando ha habido tensión entre los equipos. Sin embargo, parece ser que las cosas no van a salir bien para el team famosos. Muchos piensan que le va a caer el karma a Catherine y a los rojos. Pues debido a todas estas situaciones que de alguna manera sacan de concentración o muchos piensan que sacan de concentración a los atletas por estar más en la confrontación que en la competencia. Pues bueno, va a llevar al team famosos a la derrota. Vemos aquí a Kelvin que parece ser que tomará una decisión difícil este domingo. Así que, pues bueno, así que con esta situación de Catherine, del team famosos, las provocaciones y demás, pues les decía, muchos piensan que por perder el empoque van a perder. Y la situación de Viviana va a ser que será la tercera sentencia de aquí. Vemos nuevamente a Catherine con Will Murray ahí con una mirada retadora. Pero es parte de la competencia, aunque muchos piensan que Catherine podría estar subestimando a Will Murray de alguna manera. Pero bueno, son situaciones en las redes y aquí vemos las provocaciones hacia los azules de acuerdo a lo que muchos comentan. ¿Qué creen que esté ocurriendo realmente? Aparte de la competencia, de llevar las cosas a la intensidad, pues para que sea una competencia más emocionante. O es algo que no debe ocurrir porque también hay opiniones en ese sentido. Esperamos comentarios, que dense al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!